Sabían que los incendios en un vehículo eléctrico como este son más complicados de extinguir que en uno convencional debido a su batería, pero que estos a su vez arden siete veces menos que uno de combustión. Los expertos recomiendan familiarizarse con ellos y hacer un buen uso. Son algunas de las cuestiones que se aprenden en esta feria, una feria en la que no solo se habla de seguridad a través de charlas, sino donde nos podemos encontrar un total de 26 expositores con las últimas novedades del sector. Un sector que busca claramente incentivar el uso de este tipo de vehículos y transformar el concepto de movilidad para conseguir tener poblaciones libres de CO2. La conducción de un vehículo eléctrico a uno de combustión es diferente. Debemos tener en cuenta las frenadas regenerativas que producen estos vehículos, que frenan antes que un vehículo de combustión sin necesidad de pisar el pedal del freno, las aceleraciones instantáneas que tienen estos vehículos. Quería ver las opciones que hay con el tema de los coches eléctricos, porque como ahora van a ser un montón de zonas que solo pueden entrar coches eléctricos, pues al fin y al cabo eso te obliga un poco a tener que informarte más.